Esto que está aquí se utiliza para desinfectar, para matar la bacteria, para matar los virus. Lo dice aquí. De la misma forma, hoy vengo a matar la bacteria, los virus que están en tu mente, en tu espíritu, diciendo de que naciste para estar fracasado. De que en tu descendencia hay genes de pobreza, de carencia. Genes que te dan y te dicen que tienes la autoestima por el piso. De que tú no sirves, de que tú no puedes, de que tienes que estar frustrado toda la vida. Escúchame bien. Hoy vengo a decirte que tus genes son genes de victoria. De que naciste para ganar. Escúchame. Hoy vengo a activar esos genes que te dicen de que tú no sirves, de que te levantas en el día de hoy. De que algo bueno viene para ti. Sacúdete. Vamos a activar los genes que Dios ha puesto dentro de ti. De que eres más que vencedor. Eres más que ganador. De que la adicción se va. De que la pobreza se va. De que la enfermedad se queda atrás. Es tiempo de que tú digas, mis genes son genes de campeón. Son genes de que yo puedo en contra de toda adversidad que se levante en tu vida. Lo creas conmigo en esta hora. Recíbelo. Créelo. Porque grandes cosas y propósitos hay en tu vida. Toma la armadura. Toma la fuerza. Y sigue adelante. Porque algo grande Dios va a hacer contigo. Dios te bendiga. Ten ánimo.